Un nuevo pavimento que mejora notablemente la calidad de vida de los vecinos y es lo que hemos logrado trabajando junto al gobierno provincial y también anunciar que iniciamos el paseo costero con fondos provinciales por calle San Martín y también el día de mañana se va a estar iniciando los trabajos para la construcción de una pileta semiolímpica y una cancha de hockey sintético en el complejo polideportivo municipal así que también estamos dotando de infraestructura para que nuestros jóvenes puedan tener mejores condiciones a la hora de la práctica deportiva. Con estas cuadras que se habilitan, Intendente, ¿cuántos suman desde que inició la gestión hasta acá? 35 cuadras llevamos realizando, gracias también al aporte de los vecinos, esta es con fondos provinciales, pero hemos hecho muchas con fondos municipales, también con el apoyo del contribuyente y llevamos más de 6.000 metros de cordón cuneta del inicio de la gestión en este año y 6 meses ya que vamos, así que una fuerte apuesta a la infraestructura urbana como nos venimos a comprometer con el asunto también. Acá justamente destacaban los vecinos el hecho de que se cumplían promesas de campaña también en este sentido. Bueno, el valor de la palabra para nosotros es fundamental, en campaña nos habíamos comprometido con estos vecinos que ni bien llegábamos íbamos a concluir con esta obra y hoy la estamos cumpliendo. Ahora nos quedan 8 cuadras más que van a estar paralizadas por un tiempo porque están haciendo un trabajo de cloacas, pero vamos a seguir con la pavimentación una vez que termine la empresa de cloacas para dotar todo este barrio de mayor infraestructura. Lo del Paseo Costero también es una obra muy importante junto al gobierno de la provincia de Corrientes y sobre todo la posibilidad de dar valor a una zona importante también de la ciudad de Santo Tomé. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos un hermoso río, un hermoso paseo costero que hoy lo vamos a dotar de infraestructura con pavimento para que ese lugar se embellezque, se pueda jerarquizar y podamos disfrutar todos los santo tomeños en nuestra hermosa costa. Intendente, el pavimento de Avenida Frondizi, ¿cómo está? ¿Ya está el cordón cuneta ahí? Bueno, estamos próximos a culminar la primera etapa que es el cordón cuneta. Estamos teniendo inconveniente para conseguir el concreto asfáltico porque no hay, de acuerdo a las trabas, pero vamos a ver si estrabamos cuanto antes para que el concreto asfáltico pase por Avenida Frondizi y podamos culminar con esa arteria que son 1.600 metros lineales de pavimento. Estuvimos en Desiderio Sosa inaugurando un nuevo estacamiento polisal del PRIAR que va a dotar de mayor infraestructura al lugar. También le va a dar dignidad a las personas que trabajan en el PRIAR y donde también claramente la política puesta del gobierno provincial de combatir el abejeato en la zona. Esto va también a los productores que se sientan más seguros y los ciudadanos del lugar a la hora de realizar una denuncia van a tener un estacamiento en su ciudad, en su localidad. Se van a tener que trasladar a Virazora, a Santo Tomé, para realizar algún tipo de denuncia así que van a tener mayor facilidad y mayor accesibilidad a la seguridad. Bueno, Intendente, hay un tema que no tiene nada que ver con la obra pública pero que sí que se viene hablando y mucho. La situación del puente internacional en el día de hoy se conoció una información que lo dio el senador federal Luis Carlos Keynes que ya prácticamente está acordado con la empresa Mercobía la eliminación del peaje para el tráfico vecinal. ¿Qué información tiene respecto a esto? Bueno, esto nosotros lo venimos solicitando del primer día de gestión de que se libere el peaje vecinal, que sea gratuito. Lo hemos solicitado a todas las autoridades correspondientes. Tenemos la posibilidad de que el 8 y el 9 en Buenos Aires se reúne a la Comap y pueda decidir esta cuestión pero tengo la certeza de que a través de las gestiones y todo lo que hemos hecho, yendo a Brasilia, a Buenos Aires a solicitar para que el peaje sea gratuito entre las dos ciudades sea una realidad. Así que yo creo que va a ser una realidad y se va a poder integrar más las dos ciudades y va a ser muy beneficioso para Santo Tomé en estas condiciones porque los brasileros van a venir mucho a consumir de nuestro comercio y va a favorecer notablemente la actividad económica. Pero esto que salió hoy, esta información que se está divulgando a través de las redes sociales, ¿tiene conocimiento usted? Sí, tengo conocimiento. Mercobía ha presentado la nota que para el primero de julio se libere el peaje, que es lo que nosotros venimos solicitando. Así que esperemos que los gobiernos nacionales de los dos países ahora que el jueves y el viernes se reúnan no tengan ninguna objeción y esto pueda ser una realidad. Nosotros también habíamos solicitado que se libere para todo lo que sea el turismo pero bueno, son cuestiones ajenas a nosotros. Tenemos la noticia de que Mercobía, la empresa concesionaria, ha solicitado y ha mandado al petitorio para liberar el peaje así que la verdad que muy contento. Siempre queda la cuestión de las autoridades nacionales también por ahí la última palabra. Intendente, bueno, tramo final ya de la campaña pero esta localidad tiene la particularidad también respecto a la elección de convencionales constituyentes de buscar modernizar justamente su carta orgánica. Sin lugar a dudas, nosotros estamos trabajando en la reforma a la carta orgánica estamos por 11 candidatos convencionales constituyentes yo encabezo la lista como convencional constituyente y donde queremos una carta orgánica moderna y sobre todo implementar una herramienta que en las localidades que se ha implementado ha cambiado notablemente que tiene que ver con la agencia de desarrollo a través de la articulación de lo público y lo privado porque el Santo Tomé que queremos hacer adelante es un Santo Tomé con más inversiones con más industrias para generar valor agregado a nuestra materia prima y darle oportunidad de trabajo a nuestra gente ese es nuestro mayor desafío. ¿La gente lo entiende de esa manera estos desafíos que se presentan hacia adelante también de poder reposicionar Santo Tomé con esos nuevos desafíos que está planteando la gestión? Hacemos docencia todos los días hay mucho desconocimiento en mucha gente pero es a través de la política la herramienta que nosotros usamos para hacer mucha docencia explicarle a la gente la importancia de la carta orgánica de qué es lo que se quiere el perfil de ciudad que nos va a proyectar hacia los próximos 30 años y en ese sentido este equipo de trabajo que yo encabezo es lo que le va a ofrecer a la ciudadanía una carta orgánica moderna con nuevos institutos con mayores sistemas de control y sobre todo poniendo recursos a la agencia de desarrollo para que traiga inversiones a nuestra localidad.